Bueno, pues lanzo la aplicación Xbox y aquí aparece mi indicativo, mi nombre de usuario, correctamente. Aparece la aplicación Microsoft, que es la única cosa que tengo ahí comprada, pero curiosamente aquí dice que no hemos podido iniciar sesión en la cuenta Microsoft, parece que hay un problema con tu cuenta de la Store. Le digo, corregir ahora, confirma la cuenta que usas para las compras, un cambio reciente en tu equipo, no es verdad, requiere que inicies sesión en tu cuenta de Microsoft Store de nuevo. Le doy a continuar, no me lleva allí, para nada, desaparece aquí el aviso, parece bien, bueno, desaparece relativamente, porque debe quedar ahí en el histórico o algo así, no sé, me da igual. El caso es que ahora ya aparece otra vez que no hemos podido iniciar la sesión. Sí que está iniciada la sesión, esto es perfil y configuración, ha iniciado sesión. Pero vamos al Store, me voy a la Store, Microsoft Store, sitio oficial. Entro aquí, estoy logueado perfectamente, eso sé, con la cuenta, esta es mi cuenta. Realmente es un poco, ya cansa, ya cansa un poco esto. Está gente de Microsoft, no sé, no sé qué les pasa. O sea, es que, exactamente, pues como todos, supongo, me permite cambiar la contraseña, y decir, estoy dado de alta, pues me dice que no hemos podido iniciar la sesión en la cuenta de Microsoft. ¿Quién no se entiende? Yo no. Ahora le doy al simulador. Es decir, salgo desde aquí, que estoy logueado. Advertencia. Divido a un error inesperado, la licencia de juego no se puede autenticar. Para hacer los servicios en línea, asegúrate de iniciar sesión en Microsoft Store y en Microsoft Live Simulator con la cuenta de Xbox Live que he usado para adquirir Microsoft Live Simulator. Es que es eso, exactamente. Lo he logueado aquí. Exactamente.